A tu lado, yo puedo volar, a tu lado, vi a esperar, a tu lado, mi sueño, será por ti en realidad. A tu lado, mi música es tu dolor. A tu lado, mi música es tu dolor. ¡Arriba! ¡Y nos vamos botando, cantando y saltando! ¡Salta, fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Salta, fuerte! ¡Arriba! Pazada 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 Danno La 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 Albo 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 confirma Yo Ay At O Albo Albo La drama La drama Oye, antes de la sorpresa